En este video tutorial de Scratch vamos a ver cómo trabajar con clones. Entonces, voy a empezar el proyecto y voy a ir explicando a medida que lo vamos haciendo. Lo que vamos a querer hacer es que llueva, así que vamos a trabajar con otro objeto y no con el gatito. Para eso entonces podemos eliminarlo, le decimos borrar y ahora dentro de los objetos voy a crear un nuevo objeto y ese nuevo objeto que vamos a crear va a ser un nuevo objeto. Acá estamos con el lienzo para trabajar, ponemos que vamos a hacer una elipse, le decimos este que sea con relleno, buscamos algún color que parezca una gota de agua y lo dibujamos. Muy bien, luego pequeños. Ahí está bien, ahí tengo el objeto. Entonces, por ahora es mínimo, no se ve gran cosa, pero vamos a ir trabajando con él a ver qué podemos lograr. También podemos hacerlo más grande al principio para que se vea y después lo podemos achicar, eso es independiente. Muy bien, ¿cómo hacemos entonces que caigan estas gotas de lluvia? Bueno, si quisiéramos que llueva tendríamos que tener un montón de estas gotitas que acabamos de hacer, que se llama objeto 1, después lo podemos cambiar de nombre si queremos, pero tendríamos que tener muchos, ¿sí? Porque tiene que llover. Entonces, para eso podemos usar la herramienta clones, en vez de estar dibujando un montón de gotas de lluvia, hacemos una sola y con los clones vamos a ver cómo llenamos la pantalla de lluvia, ¿sí? Con estas gotas. Muy bien, entonces, ¿cómo empieza el programa? Como siempre vamos a ir a eventos, le decimos, bueno, supongamos que es una animación, arrancamos con al presionar la bandera verde. ¿Y cómo hacemos esto de los clones? Bueno, dentro del menú control vamos a encontrar las opciones para generar un clone. Acá lo tenemos, crear clone. Dice crear clone de mí mismo, o sea, de la propia gota, ¿sí? Entonces, de esta forma, si yo toco la bandera verde, genero un clone. Vamos a verlo. Toco bandera verde y tengo el clone. Como no le estoy diciendo que lo cambie de posición, ¿dónde está el clone? Y en el mismo lugar, si ahora lo corro, veo que tengo el clone. Vamos a ver que este, si lo muevo, no hay nada debajo, ¿sí? Porque era el original. Entonces, el clone es este duplicado. Cuando duplica, duplica todo. Duplica sus disfraces, su sonido, su programa. Es un duplicado de lo que tenía recién. Muy bien, entendiendo este concepto que puedo generar un clone, vamos a ver. ¿Cuántos necesitamos nosotros? Y bueno, evidentemente no dos, ¿sí? Voy a necesitar muchos porque quiero que llueva. Entonces, podríamos generar un bucle. Por ejemplo, por siempre. Y lo ponemos. ¿Esto qué va a hacer? Que cuando toque la bandera verde, por siempre, va a generar clones. Pero claro, esos clones van a estar siempre en el mismo lugar. Entonces, tenemos que ver ahora cómo esos clones los vamos moviendo, ¿sí? Y eso es lo que vamos a generar en esta segunda parte del video. Y eso es lo que vamos a generar en esta segunda parte del video. Y eso es lo que vamos a generar en esta segunda parte del video.